Hola, yo soy Ginette Quezada, soy la owner de lo que es el proyecto Custom Cherries, Costa Rica. Custom Cherries somos un grupo de amigas que amamos el modelaje alternativo correspondiente a las épocas de los años 40 y 50 y nos adaptamos a lo que es las épocas actuales. Amamos nuestros tatuajes, nuestros piercings, nuestros vestuarios alocados y cortes estrafalarios tratando de llamar a la gente diciendo somos free pero somos bellas, podemos alzar la voz, tener un propósito en todo esto y marcar una tendencia, marcar lo que es un estilo de vida porque eso es un estilo de vida. El modelaje pinap nació en los años 40 más o menos con lo que fue la temática de guerras también y todas las pinaps eran las chicas que hacían calendarios para enviárselos a las tropas en otros países del ejército de los Estados Unidos para que los soldados no extrañaran lo que era su casa, su hogar. Ellas adoptaban lo que eran vestuarios de casa haciendo las típicas labores domésticas y así les daban, era la forma en que ellos encontraban para hacer el apoyo. Nosotros lo que hicimos aquí fue adaptarlo a nuestra cultura costalizense. No todas somos rubias, no todas somos de ojos verdes, no somos altas, no somos bajas, o sea todas tenemos un corte diferente. Ahorita estamos haciendo lo que es la versión Halloween de Chute de Christian Chavis que se llama Monsters Village de Rock'n'Roll and Blood. Ahorita somos 21 chicas, lamentablemente el día de hoy no nos pueden enseñar todas, pero sí hacemos sesiones de fotos con corte urbano, con corte clásico y con las diferentes modalidades del modelaje alternativo. El modelaje alternativo comprende lo que es el modelaje gótico, modelaje fina, modelaje focabini y otros más estilos que no son comerciales. Nosotras no somos chicas que van a ver en una pasarela de una marca conocida, de un diseñador conocido o en revistas y programas de televisión con otro corte. Las chicas todas nos cocinamos lo que son los vestuarios, contamos con varios patrocinadores, entre ellos estudios de tatuajes, Doxy by Blue que nos da los accesorios, Sweet Girl Designs que nos da los vestuarios y muchos vestuarios se consiguen por aparte con nuestros propios medios. Nosotros no lo hacemos con el fin de lanzarnos a niveles más comerciales porque lamentablemente el modelaje alternativo aquí no es muy bien visto y no tiene muy buenos ojos. Nosotros lo hacemos más que todo por medios independientes, por amor a la fotografía, por amor a lo que es el arte en sí. Muchas de nosotros hemos tenido ya experiencias en páginas de internet, modelando en páginas de internet, accesorios también. Entonces nació como, Custom Cherry nació como, si podemos hacerlo en otro país, ¿por qué no lo hacemos acá? Hacemos casting cada tres, cuatro meses para buscar nuevas chicas, para refrescar la imagen y estamos con lo que es el proyecto también de Sugar Darius que es para hombres igual con modelos de corte alternativo. El nombre de Custom Cherry nace de dos cosas, Custom es como las cosas personalizadas, todo lo que se refiere a lo personalizado. El Cherry es por la, las cerezas son como un símbolo muy representativo de lo que es la cultura fina, entonces queríamos algo como que juntara esos dos conceptos, la dulzura de la espina, pero la, la, la parte personalizada de, de, de todo el asunto, ¿verdad? Todas las chicas a la hora de modelar llevan lo que es el, el apellido Custom, que precisamente vamos a conocer a las chicas. Hola, ¿qué tal? Natalia Custom de Moravia. Mi disfraz hoy tengo dos, de payasa satánica y de Black Dalia. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Day Custom y yo me voy a vestir de Sugar School y Marinera y soy de Heredia. Hola, Cristina Custom, soy de Acaba Heredia y Ando de Chile. Hola, yo soy Andy Custom y soy de Coronado y me vestí de momia. Hola, yo soy Denise Custom y estoy vestida de novedero de cinta. Hola, yo soy Cindy Custom, soy de San Pedro y vengo vestida de duelo o viuda. Hola, Lucy Custom, soy un maquillista profesional de Moravia. Hola, yo soy Abril Custom, soy de Coronado y soy Zombo. Hola, yo soy Pomari Custom, me voy a vestir de brujita, todavía no, pero ahí voy. Hola, yo soy Jazz Custom, mi disfraz es un zombie inspirado en el maquillaje de los mispes. Hola, yo soy Nati, soy Deredia y voy a ser una novia zombie. Hola, soy Alice Custom, soy Deredia y voy a ser blanca nieve zombie. Hola, soy Esther, vengo de San Carlos y hoy soy campeoncita sangrienta. Hola, soy Noelia Custom y voy a ser una enfermera. Bueno, y mi disfraz también va de lo que es las catrinas que son inspiradas en la cultura mexicana del día de muertos. Aquí donde nos ven, aunque no lo crean, todas somos muy profesionales en lo que hacemos. Somos personas que tenemos nuestras carreras individuales, hay psicólogas, hay diseñadoras web, hay amas de casa, hay chefs, habemos contadoras, hay tatuadoras, somos un grupo bastante ecléctico. Uno de los principales paradigmas que queremos romper también es el que todo modelo es como, es casa de ideas, ¿verdad? Al contrario, todas las mujeres solo por ser mujeres son inteligentes, son muy fuertes. Y al hacer esto también queremos romper todos esos paradigmas que por mucho tiempo y en nuestra cultura costalicense nos han impuesto. Los paradigmas de, mira, si uno sos 90, 70, 90, no triunfas en lo que hagas, o si no haces esto, si no sos el otro, tenés que desnudarte para ser sensual o para hacer una buena fotografía. Al contrario, nosotros queremos demostrar que con lo que tengamos, con vestidas, con disfraces y todo, podemos ser igualmente bellas. Bueno, este maquillaje más que todo está inspirado en la cultura mexicana. El maquillaje más que todo se llama Catrina, está inspirado en la Santa Muerte. Tarda aproximadamente una hora, un poquito más de una hora haciéndolo. Es un maquillaje bastante elaborado, lleva mucho detalle, es muy femenino, pero inspirando a la muerte. Bueno, me inspiré en el día de Halloween, ahora está muy de moda, mucha gente se lo practica este maquillaje, ¿verdad? Me gusta mucho, en realidad esta temática, de hecho, bueno, acá tengo una Catrina y las colecciono también, entonces creo que tengo el conocimiento para hacerlo. Bueno, si alguien me quiere contactar, mi teléfono es el 8830-8763, hago toda clase de maquillaje, desde maquillaje social hasta maquillaje fantasía, que en realidad es mi favorito, pasarela, todo lo relacionado con maquillaje. Para contactos, tenemos lo que es la página del MySpace, que es www.myspace.com slash Custom Cherries, todo pegadito. Estamos en el Facebook, nos buscan como Custom Cherries Costa Rica o Custom Cherries, tenemos la página de fans y la página oficial, y a través del correo electrónico, customcherries arroba hotmail.com Gracias gente, esto fue una edición más de Cere Indie, queremos invitarlos al concierto de aniversario, que se va a realizar el jueves 2 de diciembre, en La Chicha. Va a haber muy buenas bandas, como lo son Keops, Cool Shades, Iral y Nagma.